El equipo de José Santos Romero, así forma, justo José Durquiza. El arquero es Juan Pablo Noce, con una línea de cuatro. Precedo, Selguero, Huichulev y Mariano Díaz. Cuatro en el medio campo. Dubini, Vera, Iglesias y Bedoya. Damián Bogado, como media punta adelantado, delante de la línea media. Y el centro delantero es Sebastián Montero. La imagen de Pepe Romero, impecable, el ex técnico de Old Boys. Hoy, llevando los caminos del conjunto local y con estos once titulares. Así forma, Defensores Unidos de Zárate, el equipo dirigido por Santiago Davio. El arquero es Mauricio Aquino. Coronel Lauman Zadel y Juan Ponce de León en la defensa. Ortigosa, Priori y Pulgarela. Uno de los refuerzos, uno que vuelve en la mitad de la cancha. El enganche clásico, Claudio Francés. Los delanteros, el talentoso Martín Jiménez. Y el goleador Javier Velázquez. El once de Santiago Davio. Imagen del reemplazante de Carlos Reinaldo Mostaza Merlo. En el banco visitante. Y estos son los encargados de impartir justicia. En la voz de Mariana Lamás. El árbitro principal, que es Daniel Zamora. El asistente uno, Juan Pereira. Asistente dos, Fabio Ventura. El cuarto hombre, Nicola Mastrojeni. Al rebote en la media luna. Esperan Iglesias. Y Damián Bogado. Centro de Bedoya. Intentó anticipar. ¡Arriba! Leandro Vera. La metía a Bogado. Lucha y gana Ortigosa. Tiene viento a favor. Claro, ¿no? JJ en este primer tiempo. Bedoya. Dubini. Jugó la pared falsa con Díaz. Dubini. ¡Fenomenal! ¡Fenomenal Aquino! De colegiales. Se va a adelantar Dubini. El rebote en la media luna. Lo espera Abogado. Centro de Dubini. Luchaba Díaz. Francés que no puede. Remate. Le dio de zurda. Finalmente Iglesias. Francés. Pulgarela. Se muestra Jiménez. La pelota viene para Martín Jiménez. Pulgarela. Francés. En el área. Se muestra Ortigosa. Llega Velázquez. ¡Fenomenal! Un cabezazo fantástico. Insiste Velázquez. Aguanta de espaldas. Bueno, el manual del 9 Velázquez. En la categoría lo conoce como pocos. Iglesias. Se muestra Dubini. En la media luna. Espera Abogado. Insiste Dubini. La suelta para Nano. Animate. Nano Díaz. ¡Fenomenal! Fenomenal Aquino. Era una cuestión de actitud. Se animó Díaz. Para Velázquez. El rebote lo recaptura. Ortigosa. Francés. Ortigosa. Levanta Ortigosa. Va para Velázquez. El rebote le queda a Esquiabón. Y tiene el primero. Le dio. Y eso. No fue penal. Le dio de zurda. ¿No fue malo eso? O yo estoy loco. En fin. Será toda suya, Galicchio. Primero. Falta infracción. Primero estupendo Velázquez. Cómo baja la pelota. El que llega es Esquiabón. Esquiabón que saca el remate. Parece tener los brazos pegados al torso. Vamos a ver si acá tenemos. Y después un golpe de cabeza suelta para Abogado. Nace el primero. La pelota deriva. Hace la ubicación de Iglesias. Pasa Nano. Iglesias. Anímese. Y Gartúa. Atento. Aquino dio rebote largo. Y despelota el árbitro. Le da la mano a Coronel. Señoras y señores. Aquí en Loma Hermosa. Han empatado en el comienzo del clausura por esta primera jornada. JJ Turquiza. Y defensores unidos de Zárate Galicchio. 0 a 0. Repartieron puntos.